De pequeña solo te miraba con mis ojos limpios Me llevabas demasiados años para ser mi amor Te reías de mi enamorado corazón de niña Parece que fue ayer, pero ya soy mujer Debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche yo saldré al bombar Si no me escapo de ella, va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar Toda el alma enferma ya es que debo hacerlo Con amor, quizás esta noche, si es mi noche y día Quiero sentirme viva una vez más Este caso es realidad debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí tenés la soledad ¡Arriba, Mágica! 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 No vale la pena Lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito Es una miseria, es una miseria Es una miseria, no vale la pena Gracias por ver el video